Hola que tal amigos roloxianos yo soy Dash y el día de hoy sale un nuevo item en el juego Cartoon Network, entramos, una vez dentro le damos en este botón y como pueden ver aquí se encontrarán las tres misiones, así que bueno empecemos, muy bien empecemos con la primera misión, le damos en el botón de mapa, le damos en este lugar y venimos por aquí y aquí jugaremos este minijuego, deberemos perseguir a esta abeja vale perfecto, pasemos a la segunda misión, le damos en el mapa y volveremos a lobby, vale venimos por aquí y jugaremos el minijuego de baile, aquí deben presionar las flechas cuando las flechas de abajo se emparejen con las de arriba y como ves así poco a poco irás acumulando puntos, pasemos a la última misión, venimos por aquí, nos paramos en este lugar, esperamos un momento y aquí jugaremos el minijuego de carreras, bien si la partida está en curso no se preocupen, solo esperen unos minutos, este es un típico juego de carreras en el que recorreremos tres vueltas, el recorrido lo pueden ver arriba y a la derecha las vueltas, vale perfecto, y como ven ya nos ha contado, bien deberemos jugar 10 carreras y luego de eso reclamarán el ítem, recuerden que hay restock cada 6 horas, así que estén atentos, así que hagan las misiones y estén atentos, sin más les mando un fuerte abrazo, un saludo y nos vemos.